Hola bienvenidos espero que estén muy bien yo soy Marisa de día a día con Marisa y hoy una vez más con una de nuestras recetas quiero prepararles las famosas bizcochitos que hacían nuestras abuelitas y para eso yo les quiero mostrar la diferencia de los quesos que estoy utilizando necesito un queso seco lo ven un queso porosito seco puede ser un poquito de ahumado puede ser el queso tipo bagasse que llamamos nosotros pero es un seco con un queso compacto y seco y a la vez un queso que nos derrita este para dar sabor y este para compactar el maíz que vamos a estar utilizando junto con el coco y otras cositas más vean este es el tipo de maíz que yo tengo se consigue en los molinos ya este maíz viene con agua porque los molinos así lo entregan puede ser maíz seco que usted haya molido directamente en su máquina o puede ser el maíz que ya compramos en paquete en las tiendas les recomiendo que sea un maíz amarillo se va a ver más bonita la comida que con un maíz blanco y para eso yo utilicé o vamos a utilizar en esta receta la leche agria pero yo la pasé primero por un colador para sacar el suero y dejar solo como la natita de parte de arriba ahora es muy importante que usted sepa que si usted no tiene una masa de maíz comprada en el molino y va a utilizar el maíz de paquete x marca si utilicen la leche agria sin sacar el suero y ahí poco a poco ir midiendo la cantidad que van a necesitar para poder poder hidratar esa masa y que nos dé un estado compacto para poder movilizar la masa ya con todos los ingredientes voy a moler los quesos porque quería mostrarles la diferencia vean ya molido el queso vean la diferencia es un queso seco para nosotros el bagases y este es el queso para freír es un queso con sabor y nos va a derretir vean la diferencia el nos derrite muy bien a la hora de llevar al horno ponemos la masa aquí y aquí vamos a ir agregando los ingredientes antes de poner la leche agria pongo el azúcar el coco que le da un sabor riquísimo agrego los quesos hasta que huele este quesito a queso seco y de último dejo la leche agria y la mantequilla tengo aquí adicional un poquito de aceite por aquello de que nos haga falta movemos recuerden que están cocinando para la casa de ustedes no importa que metan la mano porque al inicio va a ser un poquito difícil trato de compactar y unir los ingredientes para luego proceder como les repito con la leche agria y llegó el momento en ajustar sabores es aquí donde ustedes deciden si le ponen más azúcar un poquito más de sal dependiendo de los quesos que utilicen y de la masa que utilicen también ya sea con masa de molino o con masa preparada de la que compramos en los supermercados esta es la textura que debe de tener una textura moldeable que yo la haga o que ustedes la hagan al gusto y tamaño de ustedes si la quieren gruesa si la quieren delgadita como les digo eso es decisión de ustedes y si además pueden hornear con unas hojas de banano o de plátano lo que tengan les aseguro que les va a gustar mucho aunque la masa se nos queda pegada en la mano siempre es fácil moldear si la si utilizan la masa de maíz y les quedó muy líquida utilicen un poquito de la masa cocinada y pónganlos separadas con el horno precalentado a temperatura alta porque el maíz tarda mucho cocinándose las vamos a meter al horno tienen que estar pendientes para que no se queme aproximadamente durante 45 minutos en 250 grados estuvieron nuestras bizcochitas vean deliciosas yo sé que están deliciosas y sé que les va a gustar vean que delicia ya sea gruesitas delgaditas al gusto de ustedes este es un nuevo video una nueva receta que les presenta Marisa de día a día con Marisa si les gusta mi video suscríbanse le dan like y nos vemos la próxima vez gracias adiós no no m no 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 no